Buenos días, soy Nora, la psicóloga de la Asociación de Fibromialgia y Fatiga Crónica de Benavente y vengo para exponeros las actividades que vamos a realizar la semana que viene ya que se acerca el Día Mundial de la Fibromialgia. Tras dos años de parón, estamos la verdad que muy contentos de poder volver a realizar este tipo de actividades presenciales que todos podáis participar y asistir, así que desde aquí os lanzo la invitación a todas ellas y os quiero contar un poquito las que vamos a realizar. La primera que ya ha comenzado es un certamen de micro relatos, comenzó el martes día 3 hasta el día 12. La idea es hacer un relato pequeñito de máximo 150 palabras donde poder volcar vuestra experiencia con el dolor crónico. No va enfocado a una enfermedad en concreto, sino a toda la población que sufra algún tipo de dolor y que pueda verse representada en este texto. Eso está el día 12 y el día 13 sabremos los tres ganadores. A continuación, durante ya la misma semana, el martes día 10, tenemos Cineforum. Vamos a ver la película de Cake, Una razón para vivir, una horita y media más o menos de película y luego haremos un coloquio, ver un poquito qué hemos visto en la película, si nos vemos reflejados, qué síntomas aparecen, qué hace la persona por mejorar. Va muy enfocado al tema del dolor crónico. El jueves día 12, Día Mundial de la Fibromialgia, vamos a presentar un argumentario en el Ayuntamiento de Benavente, en la fachada del edificio administrativo del Ferial, a las 12 de la mañana. Este documento lo hemos organizado junto con la Federación de Castilla y León de Fibromialgia y el resto de asociaciones de fibromialgia de las diferentes provincias. Entre todas hemos conseguido plasmar la necesidad de mejora de la situación de las personas con fibromialgia y fatiga crónica y os invitamos a que asistáis a este evento y que conozcáis un poquito la realidad de las personas, todas las necesidades que tienen, todas las trabas, las consecuencias que le pone la enfermedad y queremos darle visibilidad y sensibilizar a la población. El sábado 14 tenemos nuestra gala anual a cargo de la Escuela de Baile en Carnadueñas, en la que estamos muy contentos de poder volver a retomarlo. Por suerte, un año en el que ya está un poquito todo más asentado, somos capaces de poder abrir el teatro, de poder participar, y es el sábado 14 a las 7 y media. Las entradas ya están a la venta, tanto en nuestra sede como en la Escuela de En Carnadueñas. Ese mismo día también en taquilla, siempre que haya entradas, pues se podrán adquirir. Y terminamos la semana, el domingo día 15, con una carrera virtual, una carrera en la que son 5 euros la inscripción, se envía un dorsal y podéis participar de la manera que queráis, ya sea andando, ya sea en bici, con los kilómetros que queráis, o simplemente caminando. La idea es dar visibilidad a la enfermedad, que todo el mundo participe, que colabore, que esta donación va enfocada a la investigación, y que gracias a eso nos demos a conocer un poquito más y sea una ayuda para todas estas enfermedades. Así que desde la asociación os invito a participar y agradeceros mucho vuestra colaboración. Gracias por ver el video.